No se da la mano a ustedes, con cariño. No se da la mano a ustedes, con cariño. No se da la mano, no se da la mano a ustedes. No se dejan los gargantos, el mundo dices que no quieren trabajar con ellos. Y no rejan los pasos, porque no queremos ser para ellos. No se da la mano a ustedes. No se da, no rejanos a la mano. No se da, no rejanos a la mano. No se da, no rejanos a la mano. Los gargantos, seguidores de acuerdo. Te sobra a los espacios, te lo esmemborados. Si no lo hamprego, no se lo esmemborados. Que ya no rejanos a la mano, que ya no rejanos a la mano. Bahía de 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 las miligas, la ikonera jornal. No somos tres y tampoco somos cinco Igual está conmigo, estamos los cinco No ponés fiesta, mira lo que pasa Esto va a hablar de lo que pasa en el mundo No se vea la mano 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 Vamos a dar la mano y la chicha no vale No vas a ver Ahora, Carlos, saludos a mi familia Están conmigo Ignicio la ruta, señora de Apurador ¡Aparte macho! No asantearos hoy a Nato Depresa el caso ¡Que de este concho te vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!